momento que en el día de hoy en día a día se presentó un ex participante del desafío del año 2017 héctor que por cierto resultó siendo primo de la capitana de omega gaspar allí campanita junto con los presentadores iván la linde carolina soto carolina cruz y demás desmenuzaron el capítulo de ayer en donde se jugó el desafío de sentencia y bienestar como todos sabemos esta prueba la ganó el equipo omega y de segundo puesto quedó el equipo beta escuchemos que dijeron y y y y y y y Gracias por ver el video.